Mi hermano siempre fue el tipo de persona que me estuvo cuidando, fuera pequeño, fuera grande, estuviera él presente o estuviera en la universidad. Estoy muy agradecido de que ahora él encontró en Beliza una persona que lo cuide para el resto de su vida. Quiero desearles a ustedes dos un matrimonio muy feliz y toda la felicidad del mundo. Salud. Y estamos muy contentos de que nos acompañe con el amor que Guillermo y Meliza compartieron. Nosotros hemos visto que los buenos y los malos, y todo lo puedo decir es que no puedo ser más orgulloso y agradecido de la compañía que eres de mi hermana, pero también de la hijo que me ha convertido en mi padre y de mi hermano. Nosotros lo amamos mucho. As a dad, I know Guillermo will take care of my girl, and they will build a wonderful life together. They have a strong sense of family, which I know will be their foundation. Meliza has been the light of my life. Today, I hand her over to Guillermo. I know he will cherish her and love her. Here's to a lifetime of love, happiness and each other. May you love each other and may your love grow as you grow together. Best wishes on this wonderful journey. Congratulations to the bride and groom. Guillermo, ¿quieres recibir a Meliza como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí quiero. Melissa, ¿quieres recibir a Guillermo como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Gracias. Sí quiero. A partir de este momento, ustedes se han casado. y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre y no lo separe el hombre que no es Gracias por ver el video.